se escucha bien señas ya decir mentiras piadosas como que te lo escuchan en tu casa tú eres tan payaso que brutal y el piper el piper es la guagua si te quiten no hijo no yo apague el radio la luz porque está como que demasiado brillante no te voy a dejarme mucho ¿tú vas más joven? si te vas más joven te das una sombra en las patas de Guayabetsu pero patas de Guayabetsu nada es que estamos tratando de como que para que nos diga opine usted primero que nada le digo gracias a Dios el día de hoy sacala a bailar acá abajo ya podemos moverlo podemos moverlo estamos tratando de hacer como una nueva producción 360 sacala a bailar la verdad que no hay y el otro ay Dios mío pero pero ya está el practicado antes si ya está el practicado antes pero esto es parte de esto para que la gente entienda 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 mira mira la cajita mira la cajita mira la cajita iba a contestar pero a ver a ver nosotros les íbamos a haber dicho esto antes 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 carlito no 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 el chiquito entonces cuando llegue el café voy a estar la espalda espalda la producción van a ver ahora el tiro del café de Luis Prieto ayer dijeron que la gente ve más la lechonera simple y sencillamente por el menú ese es el ah si? si le gusta el menú y ven el café de estudio por el menú de acá ven el café de estudio por el menú de acá no no le interesaba el café pero maría martínez está llamando sacala a bailar ella sabe ella sabe ella sabe va a ser esta perdida porque lleva para camino al médico ah si? si a ponerle una inyección en el brazo no? contra la rabia no? contra la con el pediatra 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 maría tu esposa verdad? maría mi esposita belle y preciosa ella nani y le veo emocionado sabe sabe la emoción emocionado pues no? no no tú quieres café? no no oye una cosa bien rara ajá bien rara bien rara bien rara que tan raro es? está lloviendo el tráfico está bueno eh está viendo desde tu país eh que hagan cuidado con la marejada del norte está la cosa mala en el mar no saquen sus botes yo tengo uno que es de control remoto que chévere ay yo me he llegado a un del no 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 más que tengo amigos que compro uno pero me quitaron la defensa muerte va muerte va esta semana como ha estado? bueno hoy tenemos varios catering si no tenemos el catering de alguien gracias por su constante auspicio nada más son cuatro rechacitos que van para allá hoy van para dos para Be Suárez hagan a bailar y gracias a la gente de Be Suárez también por siempre auspiciarnos vamos también para Sesco Caribe también nos han auspiciado para nuestra toda la vida ah bien este vamos también para la cama después por la noche a donde? para la cama no te vas a dormir porque mañana hay un sitio que se ha llamado así que va a hacer catering este y varios catering que vienen a recogerlo aquí porque ya estamos soldados en ese sentido voy a pagar la página del short to go posiblemente mañana o el domingo porque no puedo coger más órdenes para el 16 y para el 17 si lo están mirando ahora les pasa? muy sorprendido que van a pagar la eh que estamos bendecidos por toda esa gente que no que te auspicia eh no pero el problema es que por fin no lo quiero tomar con ellos o sea yo voy a la 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 sábana se estira pensaba que tu bordeas pensaba que tu bordeas pensaba que tu bordeas pensaba que tu bordeas la sábana se estira hasta donde a los pies no es que te arropa hasta donde te llevas a la sábana también y el muchacho que te recorta yo soy yo te arropa goy lo que te llamaba a la sábana oye gracias a la gente de Horsu al chef de Carlos también este ayer hicieron una producción aquí de piña esa era lo que y puede tratar llo de palo pero que este se puede bajar los sueños ahora ahora la sábana y ahora tenemos a acheiito ayer hicieron una receta con nuestro cerdo yo sabía que yo no estaba por eso en la mañana con un día lluvioso como este que está a ver a Castilla, que más, mensaje positivo. Vamos a reflexionar en estos tiempos, que tenemos que seguir motivándonos abajo. Gracias por todo, gente, que tengan excelente día, de verdad que les quedó brutal ese mensaje positivo. Yo creo que ha sido el mejor que he escuchado en mi vida. Para mí ha sido una cosa que yo me siento hasta... Es que es demasiado profundo. No me estés grabando. Que tengas buen día. Siempre sales bien apuradito de aquí porque vas para el trabajo. Voy para el trabajo. Y cuando yo chequeo a las 12 de la media noche, que es que me da tiempo, te veo en los videitos de las tertulias, mi amor. Entonces sales bien apuradito de aquí, lindo. Pero tranquilo, no te preocupes. Y no me estés grabando. ¿Me puedo ir? Me están esperando en el trabajo. Sí, claro. Sí, ¿cómo no? No te preocupes. Tranquilo. Vaya con un papito Dios, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Gracias. Y vaya tranquilito por ahí. Gracias. Derechitito para el trabajo, mi querido amor. Gracias. ¿Estás bien? Gracias. No, no, ningún beso. Bueno, toma el besito porque... Me ibas a negar un beso. Jamás en la vida, pero ¿sabes qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Deja. Ahora estás lejos. Muy lejos. Gracias, amor. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Se levantó. Arriba. Abajo. A través. A través. Es que necesitamos que nos den este insumo. O sea, ¿qué nosotros podemos hacer? Ah, pues ya salimos. Y se divertirán tan tan tan. ¿Sabes cómo yo veo a lo lejos? ¿Sabes que tenemos que buscar la forma de que yo me vea más? A lo lejos va a aparecer un punto de Google. Tenemos que buscar la forma de que yo vea más flaco porque la cámara no me ayuda. Ahí, ahí yo creo que está escribiendo a alguien. Debe ser el bodywatch. Bodywatch. Bajando. Oye, oye, hoy son videos de, 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 de prueba. En la tertulia. Porque estamos peleando con una, con una cámara. De hecho, el, el... No ha subido el ruido alto. No ha subido. No ha subido ni nada. A ver, entonces vamos a apagar esto y volvemos ahorita. ¡Buenos días Puerto Rico! ¡Buenos días mundo! ¡Sácala a bailar otra vez! Toma número 782 del día de hoy. ¿Me estás en el medio, chico? ¿Pero por qué no ponen tan lejos? ¡Se escucha! Es que se ve demasiado muy lejos. Entonces... H, no los veo yo. Mira, parece a mí lo alegra entre. Parece como un mínimo mínimo. Los tres chisplados. Ya, lo vuelvo. Ahí te ve y vuelvo. Sí, ahí no para. No, no te conviene. Esa luz como... Me veo demasiado... Y yo me veo oscurito. ¿Para que yo me veo oscurito? Ahora, ahora. 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 Me estoy despegando para no verme tan de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Buenos días a Puerto Rico! ¡Buenos días a Puerto Rico! ¡Buenos días a Puerto Rico! ¡A mí por qué te ponen tan coqueto! ¡Buenos días a Puerto Rico! Bueno, mi esposa, si venga un minicooper por la carretera del dolor, está perdida hermana a ti, buscando al médico, así que la pueden dirigir. Es cortante. Sí. ¡Tía! ¿Por qué lo quita? Que el tamper de ellos no sirve a ver lo que tú quieres decir. Dilo, dilo, dilo. Oye, si tú estás grabando. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Mira, salte del medio, bendito sea Dios, que estás grabando. Pero tú, le hablas a Félix. Ah, yo. Parece una sábana. Como que pusieron un tordo. Wow. Oye, la especialidad de la casa. Ketchup. Café con ketchup. Mira, este, Barry, dite un mensaje positivo para ya acabar el video, porque este video tiene como 15 minutos. Por todo, esperando por ti. ¿Esto? Tú lo estabas grabando. Tú lo estabas grabando. Nosotros hemos grabado como 10 videos, guachi. Dale. Tengo que empezar a meditar todo eso. ¿Te estás hablando a ver? ¿En serio? Claro, en serio. Ah, ok. Se supone que diga un mensaje positivo. Bueno, para eso es que yo te estaba esperando por si no hubiésemos acabado el video hace rato. Mensaje positivo. Disfruten de su fin de semana al máximo. Sin olvidar, sin olvidarlo. Ay, Dios. Ay, Dios. Que va quedando pésimo esto ahí. John, espérate. Tenemos como vamos a cenar el video. Buscate los Parditos. Carlitos estuvo con esto ayer toda la tarde. Toda la tarde. Parece que los mensajes positivos, todos, todos los mensajes positivos de Carlitos estuvo. Es que el caso cuando la República acaba el que suena por todos lados. Con eso. Ah, se puede ponerle esto a Carlitos por aquí así. Vamos, Carlitos. Bueno, que vamos a cantar. Saludos, 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 el polso. Mensaje positivo del día. Usted sabe el verdadero motivo del retrovisor. Ver para atrás para poder tener una mejor visión para el frente. Ahí iba. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Vamos bien. Y tu, comenta. Que puedas ver de donde venías, pero sin perder tu perspectiva. no por eso es que el cristal de frente es más grande que él tiene que andar con una plancha de fuego y calito con un cabezco algo no tienes que verlo positivo hoy se acaba la semana corrida bueno mi gente que tengan excelente fin de semana muchas felicidades que los bendiga